Estamos usando estos JIC con mimos de plastico. Así mero y con flotador. Se que funciona haciendo. lo estoy haciendo bye 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 sir ¿Cuándo va Alcojo, a Arrasil? Alcojo va Arrasil? No, aquí a Arrasil. Yo almano, a la noche. Oh. De allá hay un plan. Los depósitos. No, pues nosotros ya vamos a la sucha. Sí. Me está esperando mi gente allá. Digo, me está esperando mi gente. ¿Ahora que te quiera así en los bandos? No, en los bandos guillos cuando... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que ya me están dejando más el plástico. ¿Estás haciendo que mojan las manos? Sí. ¿Ahorita que sí? ¡Joder! ¿Estás muy divertido con los plásticos, no? Sí. Yo creo que yo tengo más de 2,000 bolsas. Ah, sí. Ah, más de 1,000, sí. Una ala. ¿Tú me vas a ir? Sí, sí. ¿Tú me vas a ir esperando? Sí, yo me voy a ir. Ah, sí. Ah, no. Ah. Ah. Gracias. Solada. Un puro plastika ore. Que buena pesca. Un puro. 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 Mi primer gas del 2020. ¿Dónde está el siguiente? Ya llevo como 30 yo ¡Síquito! ¿No hace 10? ¿Sí? Bueno los crappers no picaron, escuchan los carmen, se cari como 30 No, yo tuve un accidente en el trabajo y desde ahí ya no quedé bien. Me pusieron inyecciones pero me madrearon más. Estos aquí son buenos. No, 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 no. No, 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 no. Agarramos cuántas especies? Cuatro? Cuatro. Primero del 2020. ¿Es un striper? Ay, joder. Cuatro de la ira. Mira. Es un crape. Con jic de plástico. Cuatro de la ira. 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 Ay, joder. Estaba bueno. Ay, joder. Qué chulada. No, 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 hombre. Increíble. Ay. No, 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 no. No, no, no.